El Congreso de la República discute un proyecto de ley que busca que la vacuna contra el coronavirus sea gratuita en el país. La plenaria del Senado debatió una iniciativa que declara de interés general en Colombia la Estrategia para la Inmunización contra el COVID-19. Colombia entra en la competencia mundial por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus y el Congreso con un acto legislativo debate que, además de declararse las estrategias del gobierno como estrategias de interés general, se realicen alianzas estratégicas para adquirirla. La plenaria en sesión virtual tramita el proyecto de ley por medio del cual se declara de interés general la Estrategia para la Inmunización de la Población Colombiana contra el Coronavirus y se crea el Mecanismo de Vacunas por Impuestos, el cual pretende garantizar la aplicación gratuita de la medicina a la población que lo necesite. Según el senador Fernando Nicolás Araujo, el Gobierno Nacional ha trazado dos estrategias para la adquisición de la vacuna. La primera, el mecanismo COVAX, y la segunda, la adquisición directa frente a laboratorios productores de la vacuna. El proyecto de ley permite que se realicen alianzas con organismos multilaterales y el sector privado. Colombia quiere tener la opción, la posibilidad de adquirir de manera directa los laboratorios digamos adicionales a mecanismos COVAX. Para eso se requieren una serie de mecanismos, digamos, audaces, los llamo yo, para que Colombia pueda adquirir esa vacuna. Pero además, este proyecto de ley también permite que se realicen alianzas estratégicas para que se adquieran las vacunas o para que personas puedan hacer donaciones a través de un fondo, del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo. Sin embargo, durante el debate, el senador Wilson Arias del Polo Democrático anunció su voto negativo respecto a que otorgar beneficios tributarios con descuentos por motivo de donaciones raya en la inmoralidad. Otorgar nuevos beneficios tributarios en general y en particular en la situación actual, es una, presidente, que raya en la inmoralidad y menos en nombre de la inmunidad del pueblo colombiano. Según la propuesta, las ayudas darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta equivalente al 50% de la donación realizada en el año o periodo grabable. El presente tratamiento no podrá aplicarse con otros beneficios tributarios. El senador Iván Marulanda de la Alianza Verde y la senadora Aida Bella de la Lista de la Decencia resaltaron que el tema de adquirir la vacuna es importante y de interés general, pero que por los beneficios tributarios viene intrínseca una pequeña reforma de carácter tributario. La percepción del proyecto para la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, es que le alivia el bolsillo a unos y también a las potenciales farmacéuticas que puedan desarrollar e implementar este proyecto, pero que, aunque la intención sea buena, no garantiza la protección al acceso. Yo lamento que este proyecto, en nuestra lógica leguleya, legalista de exceso de abogados en nuestro país, tenga una barrera de acceso a la justicia. No es justificable una exención de impuestos. Los impuestos son una obligación y un deber que tenemos los colombianos. No puede ser un cambalache. Le doy esto para que me rebaje. Debería ser un programa de vacunación pública y gratuita, dijo el senador Antonio Sanguino. El proyecto también propone que la gratuidad en la aplicación de las vacunas no cobije a las personas de los estratos 5 y 6. La iniciativa estaba a punto de ser votada en la plenaria, en último debate, pero tuvo que ser aplazada por cuenta de proposiciones presentadas por algunos congresistas.